Yo le preguntaba a Toto Ñiguez sobre qué le gustaría que color le dé, una camiseta, y dice mi ídolo era Aliendro, y ahora es Garcés. Y lo tengo, querido amigo, lo vi nacer futbolísticamente y a mí me da mucha satisfacción, me tomo este atrevimiento y te lo digo por primera vez al aire, yo recuerdo aquella defensa con Alex Vigo, estaba Facundo, estaba Toto Muller también, de ir a verlos, de jugar esa ilusión, esos sueños de llegar alguna vez con Sánchez, con el Facu Sánchez, con esa ilusión que tienen los chicos. Hoy le escuchábamos ese tango de la citación y que Facundo le esté yendo también a mí, y me alegra muchísimo por su papá y por él sobre todo también. Facu, soy Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Fabi? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Buenas, bien, gracias por atendernos, no te queremos sacar de eje porque no queremos hablar, a veces ustedes en esto respetamos los silencios y a veces antes de un partido que no les gusta hablar, pero simplemente este acontecimiento de Toto Ñiguez que dice, quiero la camiseta de Facu, y que un camarógrafo y un director de cámaras tome dándole la mamadera a su hijo en pleno partido de Colón para los premios de vez ahora, ¿no? Qué maravilla esto, Facu, ¿no? Sí, sí, hablar. Bueno, de la noticia me enteré hoy cuando salí del entrenamiento y nada, entré a mis redes sociales y bueno, me encontré con esos mensajes que tengo con amigos que son hinchas de Colón y hay grupos selectivos así de hinchas, he estado ese video y nada, es algo muy emocionante, algo que tampoco me sorprende porque Colón es eso, Colón es familia, todas las personas van con sus hijos, hay gente que está muy enferma por nosotros, por el club y bueno, desde tan chico es como que se inculca eso con estos colores. Y este afecto, este afecto que la gente tiene por vos, por eso yo arrancaba la charla mientras vos seguramente escuchabas, ese afecto, y puedo dar fe y hablar con autoridad, porque a veces uno puede decir, ah, bueno, me está bolaseando. Yo puedo dar fe de todo el sacrificio que hiciste para llegar donde hoy humildemente lográs lo que lográs en la gente, en tu manera de estar en la cancha, del rendimiento, de que te elija en figura permanentemente en la tele, es decir, esto no es producto de, bueno, de un acto demagógico, sino que Facundo Garcés le costó y mucho sacrificio para llegar hoy a donde estás, ¿no? Ah, ni hablar, ni hablar, tal vez en gran parte fueron mucho más las cosas malas que las buenas que pude ir recolectando, por más que, bueno, que haya sido campeón, que haya jugado Copa, tantos partidos, ser capitán, me ha tocado lucharla, sufrir, fue un camino muy, muy largo, tal vez muchas personas no saben lo que hay detrás de cada uno a la hora que llega primera, dejar muchas cosas de lado, tanto vos como tu familia y, y nada, está en uno el ser fuerte de cabeza, el ponerle todo tu empeño a lo que haces y el amor propio por dejar todo siempre, o sea, yo siempre soñé con esto, soñé con llegar a la primera de Colón y, bueno, desde el momento que me tocó, trato de apretar esa ilusión que tuve toda mi vida y cuidarla y defender la muerte porque, porque fue algo que, que peleé y anhelé durante, durante esa mi vida. Facu, vos sabés que yo soy un hombre viejo ya, en mi memoria, ya, pero a mí, a mí me viene, yo te nombro siempre y a mí me viene aquel equipazo con, con Tommy Sandoval, con, con Villanueva, ¿cómo era la defensa? Vigo, vos, me está faltando el negro. Bruno Espíndola. Espíndola y el Tommy Muellar. ¿Y en el arco? Estaba Pablo Fernández. Pablo Fernández. ¿Y el medio? ¿Te acordás? Estaba Marcelo Hurtado. Marcelito Hurtado, sí. Agustín Sosa. Sosa. Juan Pablo Fleita. Fleita. Bueno, el Chanca. El Chanca, claro, Chanca Lai, Villanueva, Sandoval y había otros, unos más que alternaban, ¿no es cierto? O estaba de ocho Erick Mensa y bueno, y arriba estaba el Tommy Sandoval y Sebastián Malimbernes. ¿Qué, pero qué, qué bestialidad de equipo ese, no? No ganamos nunca nada, pero bueno, fuimos los que más llegamos a primera. Es verdad, no ganaron nada y sin embargo con unas condiciones tremendas que la verdad que uno no se olvida. Sí, Ibrahim. Ahora, Facu, por ahí uno se pone a pensar y es como el sueño del pibe, ¿no? El sueño del hincha, por lo que fue tu carrera, ¿no? El debutar en primera, el marcarte en primera división, el ser campeón con Colón, el jugar Copa Libertadores, el jugar clásicos, el quedar como capitán del plantel de primera división y sobre todo por ser referencia de los hinchas. El capitán más joven de Colón. Claro, pero es referencia de los hinchas, de los más chicos, de los juveniles, de los chicos del plantel profesional. ¿Qué significa para vos todo esto, Facu? Sí, es algo que, bueno, que siempre lo busqué. Siempre me gustó el hecho de ser capitán, tanto en mi categoría como en reserva. Soñaba, soñaba con eso y yo creo que me estaba faltando eso. Acá en el club, también por efecto de grandeza y de la persona que es de Paolo, él también ayudó a que se me cumpla eso. Y nada, lo tomo con mucha responsabilidad, estoy, bueno, en contacto con él. De alguna manera es como que los dos vamos llevando ese poder y esa responsabilidad como bandera del grupo. Yo siempre, a pesar de llevar la cinta, siempre digo que el plantel del grupo va a ser Paolo. Y yo lo tengo como una persona muy arriba mío a él, a ver si me explico. Pero bueno, es algo muy lindo, que siempre luché para eso. Soñaba con todo lo que dije. Es muy difícil a la hora de llegar a primera el mantenerse. Y bueno, al día de hoy, desde el día que debuté, ver todo el camino recorrido acá con el club, yo creo que fue algo que ni en mi sueño más loco pensé que se me iba a dar. ¿Qué te falta, Facu, ahora? Porque también está la fuerza interna de cada uno de decir quiero más. Pero si ya conseguiste todo en Colón, ¿qué es lo que te falta a vos en lo interno para decir estoy hecho en Colón? Nada, salvarnos ahora, salvarnos el descenso. Llegar a fin de año tranquilo de que Colón, bueno, esperemos no llegar a las últimas fechas peleando ahí abajo, sino salvarnos cuanto antes. Y bueno, yo creo que si nos va bien en este torneo, una cosa lleva a la otra y puedes meter ahí en el octogonal final. Y nada, ahí partido mata-mata y uno nunca sabe. Después hay detalles que la gente por ahí no sabe, Facu, que dejaste muchas cosas de lado. Si bien hay una lucha de un tiempo antes de debutar, también en este mercado de pases, por ejemplo, llegaron propuestas importantes de Vélez, sondeos de Independiente, que quizás lo que ganás hoy en Colón a lo que ibas a ganar en esos clubes no tiene nada que ver, ¿no? Pero vos dijiste soy hincha de Colón y no podría reforzar a un club que es competencia directa en el descenso. Eso también marca lo que significa para vos Colón, más allá obviamente de lo profesional, de lo económico y lo que puede significar el paso a otro club quizás más importante por historia, ¿no? Sí, sí, eso fueron algunos de los clubes que llegaron acá, de Argentina, pero bueno, también hubo otras chances muy seductoras de afuera. Pero bueno, pensándolo bien, tal vez fue una decisión correcta el permanecer acá. Si vos te pones a pensar, en un mes y medio el torneo ya culmina. Quedan 11 partidos y bueno, nos jugamos un montón. Bueno, la situación en la que estamos y sí, sí, era difícil tal vez ese cambio. Yo no lo veía tampoco como un salto de lo que estoy buscando y a lo que me estoy preparando, así que la mejor decisión era permanecer acá y tratar de salvar a Colón, que es lo que más quiero. Facu, volviendo al inicio de la pregunta y la reflexión que hacía Fabián sobre esta situación con este hincha, con Toto, uno lo que marcaba también, y vos que sos acá de Santa Fe, es no perder el rumbo cuando llegás a Primera División y mantener esa base y esa formación humana por sobre la del jugador y no creerse que ya se llegó y si se llegó tampoco creérsela que sos intocable, ¿no? No, ni hablar, ni hablar. Además de jugador somos personas y eso, como te decía, es lo más difícil. Uno tal vez se puede llegar a marear o ver una irrealidad como pasa muchas veces, pero bueno, ahí está la contención familiar, la contención, no sé, de tus representantes, de tu entorno, el no ver más allá. Acá terminamos siendo personas comunes y corrientes, además de que bueno, lo que necesitamos es jugar a la pelota, pero no más que eso, somos acá en la ciudad, somos ciudadanos comunes y corrientes, no tenemos privilegio de nada y nada, hay que ser muy conscientes a la hora de vivir y de aprovechar esos momentos porque tal vez te puede jugar una mala pasada. Y es difícil hoy tratar de abstraerse de todo eso, más allá de lo que decís, que a veces depende mucho del entorno muy cercano, como es el familiar, amistades, el representante o el grupo a veces termina también siendo parte de la familia, depende cómo sea la relación con el jugador, pero a veces es difícil no marearse o depende solamente de cada uno. Sí, sí, también depende de cada uno, también por la personalidad y por cómo te dejás influenciar por lo que dicen o por cómo vivir. Pero bueno, hay muchas situaciones en las que, no sé, fuimos campeones y tal vez si vos no estabas muy preparado de la cabeza ya empezás a ver irrealidades, como te decía, fuimos campeones y no podíamos ni caminar por la calle acá en Santa Fe. Y nada, simplemente, sí, habíamos logrado algo histórico, pero no dejábamos de ser un ciudadano más. Y nada, está en uno, en la personalidad, en cómo sobrellevar esos momentos. Y nada, gracias a Dios siempre, bueno, soy perfil bajo, estuve muy tranquilo con todo lo que me fue pasando y nada, cuidar con mi vida todo lo que fui logrando y mi lugar en el club, porque si lo perdería me muero. Sin hablar de la actualidad del equipo, por una cuestión de que falta poco justamente para que jueguen, pero en este contexto general se te nota que sos un pibe muy maduro en cuanto a la hora de reflexionar y que tenés las cosas muy claras. ¿Vos creés en la presión en el fútbol? Sí, sí, o sea, personalmente no me pasa, pero hay momentos en los que, no sé si es presión la palabra, pero sí que hay una vibra muy alta y muy intensa, tal vez cuando necesitas buscar algún resultado, cuando no se te dan los resultados, cuando tenés que ganar. No sé si se le llama presión, porque nosotros, a pesar de todo el contexto que puede estar pasando afuera, tratamos siempre de abstraernos y ahí también está en la personalidad de cada jugador, de cómo sobrellevar eso. Pero sí, sí, ahí sí se le puede llegar a decir un poco de presión en determinadas situaciones, obviamente. Hoy estamos peleando ahí en la zona baja y no estamos relajados, es la realidad, y somos muy conscientes de lo que nos estamos jugando. Y bueno, pero así todo, siento que a lo que terminamos estamos en crecimiento y estamos muy bien. Sí, y justamente te consultaba eso, porque una noche veía algunos medios de Buenos Aires, después de terminada parcialmente esta fecha, el resultado en Junín, el resultado en La Plata, y ver tantos equipos con tan poca diferencia de unidades, creo que hay seis o siete, entre nueve equipos aproximadamente, en esa tabla general. Si vos sos un pibe de consumir todo eso, de analizar, de estar pendiente, o solamente te abstraés y te enfocás en Colón y en saber que cuando entras a la cancha tenés que solamente pensar en tu equipo y no en lo que pasa alrededor con los otros encuentros. No, sí, si te digo que eso no lo consumo, te estaría mintiendo. Pero hay que también ver la realidad, mirar eso y a partir de vernos ahí abajo, tomar fuerza y tomarlo como para entrar a la cancha y saber a lo que nos estamos jugando. Es así, no hay que ser ciegos en el lugar en el que estamos, pero bueno, yo creo que si andamos de esta manera vamos a salir y lo más importante es salir cuanto antes sabiendo que va a ser un torneo que hasta la última fecha va a ser así. Una fecha ganás y tal como vas, la otra perdés y gana el otro, y bueno, va a ser así y todo muy relativo hasta el final, cálculo. Pero hay otra identidad de juego y eso me parece que queda marcado, que queda reflejado, que hay otra forma de jugar hoy. Sí, sin duda, hay una idea muy clara y lo importante es que dejamos de ser un equipo corto y hoy en día somos 25 jugadores o 30 que pueden estar tranquilamente dentro del once inicial. Hay un cineasta santafesino que tuvimos, Fernando Birri, que habla de la utopía. Birri decía que camino dos pasos, ella se aleja dos pasos, y el horizonte se corre, cuando yo me adelanto, el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces le preguntaron, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve para caminar, decía Fernando Birri, brillante. Y el jugador de fútbol me parece que está lleno de utopías. Por eso quiero que me entiendan la pregunta, porque yo, que ya no juego, soñé muchas veces que alguna vez me iba a poner la camiseta de la selección argentina. ¿Garcé sueña que alguna vez se va a poner la camiseta de la selección argentina? Sí, obvio, siempre uno, viste, los sueños son demasiado grandes y sí, soñé los sueños, pero sé que para eso hay un largo camino que recorrer y nada. Tal vez sea una utopía, pero vale soñar y caminar buscándola, ¿no? Sí, sí, sin duda, y sé que el primer paso para poder llegar a eso es sin duda el salto a Europa y después empezar a caminar y a luchar de otra manera, también de la manera en la que pasan a analizar. Garza, por ahí la gente de Colón piensa mucho en lo que fue cuando llegó Germán Conti, lo que sería la dupla de zagueros Conti y Garcés. ¿Qué significa para vos eso? Sí, ya pudimos jugar un rato con Huracán. Bueno, no fue el mejor contexto, pero sí, fue algo muy lindo, a mí me había tocado subir cuando él ya estaba a punto de irse, no tuvimos la posibilidad de jugar juntos y bueno, vamos a ver en este torneo si se nos da esa chance. Abrazo grande, Facu, y un beso enorme a tus padres. Dale, dale, muchísimas gracias, un saludo a todos.